Muy buenas tardes, mi nombre es Beatriz Uriza Caicedo, jefe de la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones de la Alcaldía de Facatativa. En esta oportunidad quiero invitar a toda la comunidad que nos ve por este medio mañana, sábado 28 de marzo a las 10 de la mañana, a la inauguración de los parques biosaludables ubicados en los barrios San Benito y La Riviera. Básicamente en esta ocasión el alcalde Orlando Buitrago hará entrega a la comunidad de este espacio en donde la comunidad puede aprovechar de estos espacios lúdicos, recreativos, además que pueden aprovecharlo para hacer deporte. La entrega de estos parques beneficiará a aproximadamente 4 mil personas que viven en el sector sur de Facatativa y pues la invitación es no solamente que se hagan partícipes de todos los espacios que va entregando la alcaldía en el transcurso de la administración, sino que sepamos aprovechar y cuidar estos espacios que son de vital importancia para el crecimiento de la ciudad. Y a ti Beatriz por regalarnos estos minutos, quisiera preguntarte y teniendo en cuenta que pues desde Facatativa, desde la oficina de prensa nos han tenido en cuenta desde hace muchos años para todas las actividades, eventos, y seguirles colaborando y siendo partícipe de estas actividades, ya que pues ustedes tienen en cuenta la comunidad, para que haya comunión, para que haya unas actividades que los involuquen y de pronto saquen a los jóvenes de actividades criminales, de actividades de pronto que vayan a estar involucrados con malos hábitos. Queremos pues comprometernos, que ustedes también pues nos comprometan a los medios comunitarios para seguir siendo partícipe de estas actividades y por qué no de más eventos como realizaron anteriormente y el año pasado que hicieron un congreso de medios comunitarios y unas actividades de audiovisuales, documentales, fotografía, al cual estuvimos y fuimos partícipes. Claro que sí, Giovanni, lo importante en nosotros como administración de la ciudad de Facatativa es poder articularnos con los medios de comunicación no solo masivos sino comunitarios que son de vital importancia para que nos demos a conocer y trabajemos mancomunadamente en pro de la comunidad y pues totalmente invitados a todas las actividades que se desarrollan a través de cada una de las secretarías que conforman la administración. De todos somos Facatativa y trabajar definitivamente en pro de los jóvenes, del desarrollo, promover actividades que encaminen a que los jóvenes tengan un buen aprovechamiento del tiempo libre y participen efectivamente de las actividades que propone la administración.